Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más sobre Tower Defense Simulator, yo soy Sakato San y en esta ocasión vamos a estar probando una de las recompensas por haber llegado a nivel 30 chicos que me lo han estado comentando bastante, nos vamos aquí a recompensas, luego aquí a rewards y aquí vienen precisamente algunos niveles, por ejemplo aquí es el nivel 75 haber llegado al nivel 75 nos da una torre o una tropa chicos y aquí está la del nivel 30, es el Crook Boss chicos, vamos a reclamarla ya la tenemos chicos, así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox pues bueno chicos, esta tropa es la de aquí, Crook Boss y cuesta 400 Robux, así que no vale la pena gastarlo si llegas a nivel 30 la puedes reclamar y también si llegas a nivel 50 puedes reclamar otras y así sucesivamente, así que chicos, vale muchísimo la pena estar haciendo nivel en este juego porque puedes reclamar estas tropas, así que vamos a un mapa chicos, vamos a equipar a este boss el Crook Boss chicos, que por cierto, déjenme decirles algo que me llamó muchísimo la atención y aquí dice, ordena los secuaces para que luchen por ti mientras te ves genial esa es la descripción de esta torre, así que vamos a equiparla y vamos a probarla precisamente chicos en uno de los mapas pues bueno chicos, nos tocó compartir precisamente el mapa con esta persona de aquí con este jugador, vamos a probar, no sé por qué mi jefe Crook no aparece chicos pero vamos a colocarlo aquí, cuesta 650, no es tan económico aquí estamos viendo que la primera actualización cuesta 300, vamos a hacerla chicos son 300 y nos sube un poquito más el ataque, aquí vean cuesta 800 la que sigue, ah si lo derrotamos, si lo derrotamos con los carritos a este jefe lento chicos luego el siguiente actualización cuesta 1500 de dinero me va a subir el rango, me va a bajar muchísimo el tiempo de ataque y dice por 2 guards le damos, le damos click precisamente a esto y luego me dice que 9000 el que sigue chicos es muchísimo, es muchísimo me sube a 7 el ataque, la velocidad de ataque no, el rango, me lo mueve a 15 y la velocidad de ataque me lo va a bajar me dice que los guardias que voy a tener son muchísimo más letales son más fuertes chicos, veamos aquí está el jefe Crook crook veamos no sé por qué siento que es un poco lento digo ataca constantemente ataca, 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 ataca pero aún así no siento que sea una super ventaja tenerlo así que digas, ay es que es increíble este personaje tiene bastante rango eso sí chicos vean todo esto de aquí en el azulito vamos a colocarle un ayudante precisamente bueno otro de estos más bien lo subimos rápidamente a su máximo nivel y ahora lo que voy a hacer precisamente es colocar un comandante más o menos por aquí lo subimos hasta la parte donde pueda llamarlos precisamente a la guerra bueno aquí no va a ser tan necesario todavía no, todavía no es tan necesario fíjense yo creo que mientras aprovechamos a poner otro por aquí ah ya estoy viendo son estos gangsters que aparecen chicos me falta dinero vamos ahí está más dinero sí son estos gangsters que van apareciendo aquí chicos a ver ahora sí ya vamos a las armas chicos bueno estos no eran tan complicados por lo menos no parecían tan complicados vamos a colocar precisamente a otro creo que nada más puedo tener cuatro chicos y vean llaman a las armas no es cierto no llaman a las armas tienen a unos guardaespaldas que van saliendo de acá es como los carritos chicos pero son unos guardaespaldas aquí se va a poner interesante esto pero antes de todo yo creo que voy a colocar otro de estos precisamente para poder tener control vamos a llamar ahora sí a las armas chicos ataquen uy no sobrevivieron no llegaron a nosotros qué extraño no llegaron a nosotros creo que así nada más podemos tener cuatro chicos vamos a ver si puedo colocar un quinto no me dice que solamente puedo tener cuatro chicos aquí es donde se va a poner intenso esto vamos a colocar otro aquí veamos vienen dos jefes lentos de 1600 vamos a aprovechar y entonces ya vamos ya vamos a las armas ahí se me fue el click vamos a ver qué tan rápido los derrotamos pues no está tan mal chicos yo creo que los avioncitos aquí del compañero están haciendo gran ayuda pero no sé por qué nada más puedo tener cuatro si me hacen muy poquitos sinceramente si me hacen muy poquitos aquí vienen los gangsters que tienen 50 de vida no son guardaespaldas no son gangsters unos tienen sobrerito y otros no no sé por qué no sé cuál sea la diferencia pero se ven malos los dos vean chicos vamos a ponernos por aquí para la miniatura si ya tenemos miniatura uy nos derrotaron a nuestros guardaespaldas vamos a darles un poquito más de poder vamos a subir a este no está mal la verdad es que no está mal aunque su rango si está 15 no es mucho su velocidad de ataque es de .127 ahorita vienen varios aquí chicos vamos a aprovechar y sacamos esto veamos cuánto duran pues ahí está no no están pasando tan fácilmente volvemos a potenciar chicos porque este tiene 1800 de vida este sí va a pasar este sí va no no pasó no pasó chicos saben qué me está dando miedo vamos a ver aquí en la parte de atrás ah no he subido todas mis maquinitas déjenme subirlas olea 38 no lo sé chicos no sé si podamos derrotar al boss pero vamos a hacer el intento vamos a hacer el intento a ver híjoles esto se pone interesante potenciamos olea 38 ya empiezan a llegar voces cada vez más seguido y no está tan fácil pero lo intentamos ay este tiene 3500 esto es el final volvemos a potenciar vamos a ver que volver a potenciar este al máximo también no lo sé no lo sé se ve complicado se ve complicado no no dieron la vuelta no dieron la vuelta sobrevivimos una oleada más qué bien con este dinero con este dinero necesitamos poder colocar algo por aquí chicos pero creo que ay ay me encanta este juego porque te distraes tantito y puede ser que sea todo lo que hagas en la partida aquí vamos oleada 39 por lo menos llegamos ya al boss ya esta oleada 39 no me preocupa tanto estos son fáciles de derrotar y yo creo que no llegan ni siquiera aquí esta vuelta no pero vamos poco a poco chicos vamos poco a poco decimos que no si decimos que sí quién sabe si ganemos estoy viendo que no tenía granjas aquí el compañero que entró conmigo precisamente le faltó para poder potenciar al máximo sus unidades pero aún así tenemos los aviones que colocó y esos son bastante buenos chicos más adelante precisamente voy a hacer ese video del avión que ya me lo están pidiendo vamos a ver qué tan bueno es chicos y aquí está oleada 40 veamos cómo nos va me alcanza acaso poner todavía un minigun más a máximo nivel supongo que sí este árbol no me deja increíble que un árbol me impida bueno aquí lo colocamos veamos cómo nos va chicos viene lo más interesante de todo el boss 70 mil de vida veamos si somos capaces de derrotarlo potenciamos precisamente para que empiecen a darle a estos tres mil quinientos de vida estos los derrotamos en cierto modo rápido chicos pero hay que seguir potenciando vamos comandante vamos se van hemos hecho nada de daño al boss nada de daño al boss pero aquí estamos potenciando hay que recordar que estamos probando precisamente esta tropa del crook boss volvemos a potenciar es con este y aquí viene el boss derretido estamos bajando bastante chicos pero no sé si sea suficiente sinceramente ahorita volvemos a potenciar volvemos a potenciar y yo creo que aprovechamos para poner otro miniboon porque esto no se ve fácil chicos no se ve fácil 45 mil de vida al boss algunos miniboons todavía están bastante lejos nos alcanza para colocar otro aquí ah solamente puedo colocar 30 tropas ya las tengo las 30 ok tendría que regresar a vender algunas unidades que tenemos atrás ataca 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 vamos desatúrdense ahí está 25 mil dará o no dará la vuelta esa es la gran pregunta volvemos a potenciar mis unidades 17 mil sacó más enemigos este de 3500 si nos va a tardar un ratito en derrotarlo volvemos a potenciar más lo derrotamos 3500 17 mil 16 mil 15 mil no lo sé está muy apretado chicos está muy apretado volvemos a potenciar 10 mil no yo creo que si podemos yo creo que si es suficiente chicos y probamos esta tropa del crook boss no es tan potente chicos pero sirve de algo sinceramente sirve de algo los derrotamos buena partida gracias bastian muy buena partida pues bueno chicos ya probamos al crook boss es verdaderamente una buena tropa no es tan genial como el rira como el minigun sinceramente o como inclusive como la base militar pero vale la pena usarla tenerla un ratito probarla no está mal entre algunas circunstancias supongo que será de ventaja tener esas características que tiene precisamente esta tropa yo soy ZagatoSan chicos y espero que te haya gustado este video si fue así te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de reproducción donde tengo más videos sobre Tower Defense Simulators nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao chau chau